Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su bonito canal Asesores Inmobiliarios. El día de hoy les volvimos a mostrar una hermosa casa ubicada en el municipio de Decapitza, de Aforelos. Exactamente está ubicada atrás de la corraleta y está a tan solo a 60 metros del bulevar principal que lleva hacia el centro de Decapitza. Esta casa cuenta con 120 metros de terreno y 110 metros cuadrados de construcción. Acompáñenme a ver la casa. Y bien, la casa como pueden observar, de mi lado derecho, aquí tiene un pequeño baño, como pueden observar, y de este lado tiene para hacer una pequeña bodega o lo que ustedes más gusten. Y bien, esta es lo que sería la planta baja, como pueden observar, tiene unos bonitos acabados. De este lado sería lo que es la sala, el comedor, y de mi lado izquierdo está la cocina. Como pueden observar, está bastante equipada. Es una cocina integral que ya tiene lo que es su campana, sus cajones para guardar lo que ustedes gusten, tanto platos que de cucharas. Y abajo de la barra tienen igualmente para poner algunas cosas que ustedes gusten. Tiene la tarja, y de mi lado izquierdo está un cuarto de servicio. Como pueden observar, igual ya se entrega con el lavabo, se entrega con su boiler, está la conexión para lo que es la lavadora. Y bien, también aquí pueden poner lo que es su tanque delegacia. Acompáñenme en la parte alta. Y bien, la parte alta consta de estas escaleras, que ya se entregan con lo que es su pasamanos, para evitar cualquier tipo de accidente. Y bien, aquí en la planta alta, cuentan con que hay recámaras. Estas son recámaras. Como bueno, se partiene bastante espacio. La verdad que están muy bonitas. como mencionaba, tiene la pista justo hacia la corraleta, donde hacen los eventos principales de Yecapitzla, como son bailes y la Feria del Pueblo, que se celebra en el mes de octubre. Y bien, este es un cuarto. De mi lado izquierdo, hay un baño. Como pueden observar, igual se entrega totalmente con su azulejo, obviamente con el escusado, y con todo lo que conlleva el baño. Y bien, este lado izquierdo, es la recámara más grande, ya que esta recámara tiene la vista hacia lo que es la calle, que como pueden observar, está totalmente pavimentada. Y bien, esta recámara ya tiene también lo que es su baño, que de igual manera, tiene su azulejo, tiene para poner en el escusado, la taza del baño, lo que es la tarja, y se entrega de igual manera con lo que es la recámara, con lo que es la regadera. Y bien, la siguiente recámara, tiene la misma dimensión que la recámara que está acostado, que esta puede ser la habitación para uno de sus hijos, o para quien más guste. De igual manera tiene una excelente vista hacia lo que es la corretta como mencionaba, los eventos. Y bien, acompáñame a ver el ruta de la parte de arriba. Y de igual manera se entrega aquí con lo que es el pasamanos. Y bien, como pueden observar aquí en el ruta de, tiene una vista, la verdad que súper hermosa. Tanto del lado izquierdo, como pueden observar, y aquí a mi lado derecho se entrega con lo que es su jacuzzi. Entonces, pues está ideal para que ustedes estén conviviendo, hagan una carne asada, y como mencionaba, la vista está excelente para los eventos. Ya que pueden estar aquí conviviendo y ver el evento. Y bien, la parte de abajo, está lo que es la alberca. Ya se entrega con la alberca, ya hay un jardín a mi lado derecho. El cual, pues puede servir para cualquier tipo de vida. Entonces, pues, como mencionaba, esta casa está ideal para, pues la verdad, para que ustedes vivan con su familia. Y bien, pues dejamos en la cajita las descripciones de la casa, nuestros teléfonos, y quedamos a su forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!